Con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria, la unidad de todos los argentinos. Juan Domingo Perón, 17 de octubre del 45, yo creo que el peronismo tiene su cuna en la isla Martín García. Y creo que esto es así porque de allí sale Juan Domingo Perón sin saber, sin saber si lo iban a matar, sin saber si lo iban a traicionar, sin saber si iba a un engaño, una emboscada, o si lo iba a recibir un pueblo fervoroso en la plaza y le iba a dar esa fuerza que él necesitaba para no cumplir con sus otros planes, que era irse al sur con su chinita, que era Eva Perón, así le decía cariñosamente, y alejarse de todas las mezquindades. El poder está, ustedes saben, plagado de mezquindades, de envidias, de traiciones. Cuando Perón sale de la isla Martín García, donde estaba preso, habrá pensado más de una vez, insisto, si su cuerpo no iba a terminar en el río de la Plata. Eso no ocurrió. Había un pueblo al rescate, había un pueblo decidido a que esas mejoras obtenidas por el trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión se sostuvieran en el tiempo. Y eso constituyó en sí mismo un programa de gobierno y hasta una doctrina política. Estamos prácticamente a cumplir 80 años del surgimiento del peronismo. Yo esto lo quiero decir porque hoy tenemos un día de la heraldad difícil. Para los que veneran el peronismo funerario, hoy es rasgarse la vestidura por Perón y por todo eso. Está muy bien. Yo no estoy en el peronismo funerario. Me gusta de Perón, más que nada, algo que hizo en mucha gente, que es hablar y hacer en consecuencia. El hablar y hacer en consecuencia creo que es la mayor virtud que tiene un político a una política. Un amigo me mandó un texto de Leonardo Fabio. Estaba entre leer dos textos. Uno que era de Perón, hablando de traidores y leales, los que son leales de corazón y los que son leales por conveniencia. Dice, no, es muy agresivo. Es muy agresivo. Entonces alguien me mandó, uno de Leonardo Fabio, que ustedes saben era más peronista que Moreno. Vamos con Fabio. Fabio dice, donde veas gente triste, ancianos tristes, niñez desguarnecida, donde veas sangre, por ahí no pasó el peronismo. Donde veas el trabajador aterrado por su mañana, no pasó el peronismo. Aunque enarbolen la bandera del peronismo, ahí no hay peronismo. Porque uno es lo que hace y lo que hace es. Leonardo Fabio, que yo creo que entendió algo medular del peronismo, es un sentimiento. Así como el tango es un sentimiento que se baila, el peronismo es un sentimiento de justicia y de lealtad. Justicia social y lealtad al líder. La historia de la humanidad hace que las disputas de los liderazgos sean a veces muy crueles. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero también es cierto que contra esas disputas crueles la lealtad es un valor. Es un valor político inmenso. Ese 17 de octubre se puede hacer por lealtad. La lealtad al que decía lo que iba a hacer y lo hacía. El peronismo no puede estar nunca asociado a la tristeza. Ni siquiera, a pesar de todo lo que ha sufrido, se ha instalado o se ha recostado nunca o casi nunca en la victimización. Cristina le quisieron pegar un tiro en la cabeza y siguió haciendo política. A Cristina le quieren meter presas ahora, dentro de cinco minutos, y siguió haciendo política. Somos muchos y muchas los que en su momento hicimos un operativo clamor para que fuera presidenta. Instalamos una consigna que era nada sin Cristina. Nada sin Cristina. Hay muchos peronismos. Está el peronismo del interior, que en general es un peronismo de carácter más feudal. Ustedes recordarán, los Sadi, por ejemplo, como ejemplo, también los Juárez en Santiago. Que ese es un peronismo, son en líneas generales gente que tenía terratenientes, pero que eran más modernos que la oligarquía clásica rural. Eran tipos que decían, che, pará, hay que mirar, hay un movimiento que plantea la industrialización. Y que aceptaron, aceptaron en su momento la ley del peón, la libreta del peón. La dignidad de peón para sus peones. Esos se quedaron después con el poder en las provincias. En la mayoría de los casos funcionó así. En la mayoría de los casos. Después hay un peronismo que es el peronismo de los descamisados. El peronismo que se reunió ese día en la Plaza de Mayo. Que es el peronismo industrial. ¿Dónde había industria en ese momento? En la provincia de Buenos Aires. Entonces el peronismo de Buenos Aires en la historia del peronismo es el que más está asociado al imaginario peronista. Porque el peronismo, ustedes recordarán, industrializó el país. Además de dar dignidad, además de asegurar la gratuidad de la enseñanza universitaria, además de construir hospitales, además de desarrollar la industria mediana, además de empezar a instalar nada más y nada menos que las bases de una burguesía nacional. Burguesía nacional que después sabemos traicionó una y mil veces. Una y mil veces. No tenían por qué ser leales, al fin de cuentas. Porque asegura la justicia social siempre te lleva a colisionar con ellos. Con lo cual ellos son leales a su rentabilidad. Y los trabajadores no, necesitaban y necesitan un líder o una líder para organizarse. Cristina Fernández de Kirchner en el año 2014 llevó la distribución del ingreso al punto más alto después de Perón. El 50-50 lo hicieron dos personas en este país. Perón y Cristina. Perón y Cristina. Quiero volver al texto de Leonardo Fabio, porque no me quiero poner demasiado técnico. Dice la frase de Fabio, aunque en arbol es la bandera del peronismo, ahí no hay peronismo porque uno es lo que hace y lo que hace es. Yo creo que hay que ser leal con el pueblo. Para ser leal con el pueblo hay que ser leal a Cristina. Punto. Se terminó. Para mí, para mí, para mí, la discusión. Y tengo que confesar que yo soy entre los muchos, los muchos, que pensamos que si Cristina no iba a ser presidenta, si no iba a ser candidata, si se le impedía la proscripción, mientras nosotros luchábamos para vencer la proscripción, Axel Kicillof podía ser el presidente o el candidato. Por eso mi dolor hoy, y vuelvo a hablar de sentimientos, es un dolor gigante. Porque Cristina Fernández de Kirchner no se merece el silencio del gobernador. Cristina no se merece eso. Cristina se merece gratitud. No se merece jubilaciones, no se merece el bronce anticipado, no se merece ser embajador itinerante, como decía Quintela, no se merece el comunicado de las EGT hirientes. Porque cada vez que estemos castigando a Cristina, de alguna u otra manera, o descalificándola, o haciendo silencio sobre su figura, o en su planteo de ser la presidenta nada más y nada menos del Partido Justicialista, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nos estamos tirando un tiro en el pie. Por lo tanto, yo considero que hoy es el día de la lealtad, y voy a escuchar muy atentamente el discurso que oiga Axel allí en Berizo, porque el peronismo no tiene, la verdad, muchos tiros en el cargador. No nos sobran dirigentes, nadie sobra, no se tira un dirigente por la ventana todos los días, no tenemos, no tenemos, en esta situación, que es una situación de agresión constante, de la oligarquía que se esconde detrás de este desfachatado que tenemos de presidente, no podemos promover, no podemos promover la ruptura con un liderazgo, para mí, incuestionable, para mí, estoy hablando desde mí, ¿sí? Yo no sé qué opinarán otros, otras, yo les debo de ser muy honestos, honestos. Cuando empecé el programa acá, dije, no me hagan elegir entre Cristina o Axel, paren con la interna. Bueno, hoy llegó el momento de decir, paren con la interna, porque Cristina no necesita esta interna, y el pueblo necesita a Cristina. Y lo digo una vez más, ser leal al pueblo, o para ser leal al pueblo, hay que ser leal a Cristina Fernández de Kirchner. ¡Feliz Día de la Lealtad! ¡Suscríbete al canal!